El doctor Garvira, abogado, cineasta, biologistólogo, fue personero para los derechos humanos y fue procurador ambiental del Valle de Cauta, es también docente, pues con ustedes el doctor Alberto Garvira. Muy buenas tardes y gracias al Centro de Pensamiento Ambiental de la Academia de Historia por la invitación a este evento de conmemoración de los 220 años del natalicio de Manuela Sáenz. Voy a resaltar solamente, pues algunos aspectos de la vida de Manuela Sáenz, porque es una vida bastante agitada, llena de avatares y de sorpresas, pero muy apasionante, estudiar la vida de Manuela Sáenz. Cuando ella conoce a Simón Bolívar, ya él está lleno de gloria, ya él es conocido por la gesta libertadora que se inicia en 1815, desde que consigue con la Carta de Jamaica un proceso de liberación de los países hispanoamericanos bajo la coyunta colonial borbónica. Y lo conoce en 1822, en junio de 1822, en Quito, y había oído hablar de él, y va a ese gran recibimiento que describió el doctor Armando Barona Mesa, aquel día de junio, donde luego se encuentra en el salón de recepción de la familia Larrea. Y allí empieza toda esta relación que fue muy provechosa para lo que restaba después de la independencia, porque recordemos que si bien es cierto la batalla de Boyacá se había ganado, faltaba la campaña del sur, que si sufre ya había avanzado en lo de Boyacá faltaba todavía Ayacucho, que fue clave en el proceso de liberación, esa batalla de Ayacucho. Y que San Martín, aquí también cito el doctor Barona, era el que ejercía el protectorado sobre Perú, pero el virreinato de Perú estaba todavía con la presencia realista, y Ecuador, con el ejercicio de la división territorial, virreinal de la presidencia de Quito, que así se llamaba, tenía todavía que despejar los relujos realistas. Yo creo que ese Bolívar, ya lleno de gloria, y que había dejado la presidencia de Colombia, después de la expedición de la Constitución de Cúcuta en mayo de 1821, después de esa formidable labor en la redacción de la Constitución de Angostura en 1819, para construir la Gran Colombia, desdoblándola del terreno del virreinato dominado con la teoría de Lutiposidentis Iuri, hacia un territorio liberado, pero sin desarrollos todavía, implementación, ahora que está de moda la palabra, la implementación legislativa para la construcción del ordenamiento político del Estado-Nación colombiano, estaba la matriz constitucional de Cúcuta, como primer constitución autónoma, y la base de la Constitución de Angostura. Y es una heroína para las mujeres que trabajamos cada día por la liberación de las mujeres. Las aproximaciones a la vida de Manuela Sáenz, como personaje histórico, son relativamente recientes. Lo que sabíamos de ella, hasta hace poco, eran versiones de cronistas y literatos, en su mayoría cargadas de una visión patriarcal que no le otorgaba otro mérito que el de haber sido una de las amantes más fogosas y deseadas del libertador. Una contentíscola que sufría arrebatos femeninos que empateaban la imagen del héroe antiguo. En ese lugar, la iconografía más conocida de Manuela la representa como una tiquita lama criolla de piel blanca, cabello negro y abundante, recogida en un moño a la altura de la nuca, vestida de un traje de amplio esgote y atravesado por una banda anulada a un lado de su cintura con un retero rodondo y amarillo, un acceso de extraño, el que a priori no le aclara su presencia. Por otra parte, las referencias a su vida son pobres y siempre ligadas a su relación con Simón Bolívar. Manolita, un diminutivo en nada ingenuo, era quiteria de familia crona, adulta y sedujo a Bolívar cuando éste entró en un falle a Quito en 1822. Se fue con él abandonando a su legítimo esposo lo que él ha visto como un acto en extremo reprochado. Bueno, parte de una cita que no voy a leer porque para que podamos terminar el tiempo. Lo más destacado es que ella lo salvó de una inminente muerte en la quinta de Bolívar en Bogotá cuando sus enemigos políticos lo querían detener, seguramente para quitarle el poder y la vida. Finalmente, al morir el libertador, Manuela, desaparece de los anales de la historia sin que haya importado mucho saber qué fue de ella. Es por eso que al revisar la bibliografía sobre él, sobre Manuela, existe la actualidad, que existe la actualidad, es evidente que la mayoría de documentos se basan en el mito del amante un tanto alterado y solo en las últimas décadas hay aproximaciones que dejan ver un nuevo enfoque. No obstante, cada vez aparecen más pruebas de la dimensión histórica de esta mujer ejemplar. Es importante también decir que la información histórica sobre Manuela Sáenz es muy diversa y ambigua y solo ahora se están haciendo aprobaciones historiográficas. De esta manera, los acercamientos desde una perspectiva feminista son aún más recientes. Los escritos esperan para ser analizados y develar el carácter político de esta mujer. Manuela nació en Quito, era hija de una aninerada familia criolla, entiéndase una familia de origen español pero marchada por la tierra, como se decía en aquella época a las personas que no habían nacido en la península de México. Su madre se dio en amores con un español peninsular que ya estaba casado con una dama de Popayán. De esa relación nació Manuela hija ilegítima, por lo tanto no fue adoptizada. La madre de Manuela murió cuando ella tenía un año y desde entonces quedó al cuidado de su padre y de la esposa de este que como era costumbre y sigue siendo, recibió y crió la descendencia extramatrimonial del marido. Siendo un joven, el padre le interna en un convento para que recibiera la educación otorgada a las mujeres de élite en aquel entonces. Las mojas pretendieron enseñarle a ser una buena esposa y una buena ama de casa, es decir, sumisa y ser viciada. Manuela aprendió a abordar, a tejer, a hacer dulces y confituras, algo que despreciaba, pero que al final de su vida le permitió sobrevivir aunque de manera muy modesta. Dice, aunque hay versiones que lo niegan, que se escapó del convento siquiera a un joven del que se había enamorado, puede que sea verdad o mentira. Lo cierto es que Manuela no soportó el encierro ni las enseñanzas conventuales. En esta estructura piramidal y discriminatoria que instauró la colonia en América, Manuela se construyó como una persona fuera del lugar, una excluida. Tenía bienes materiales, pero no de legitimidad. Para una mente inquieta como la suya, esto fue un detonante de su personalidad y de la rebeldía que supo encontrar en las ideas ilustradas e independentistas una oportunidad para ser y para pertencer. Romper con las cadenas sociales y los errores de género se constituye en un acto de libertad admirable y riesgoso en un mundo cerrado y pacato como lo fuera con el otro. Esta mujer hizo algo que resultaba inadmisible. Se negó a reprimir su sexualidad. Esto era una exigencia para la mujer. Se escapó con su nombre antes de cumplir los 20 años se escapó el convento. Para poner fin a estos arrebatos temerables su padre decidió darle matrimonio a un comerciante inglés que le donaba en edad. He encontrado pruebas que el doctor que el doctor no era doctor sino que era un comerciante. El doctor no se fijó en las velentades de la joven sino en su juventud su vivacidad y sin duda en su doble. Es posible que Manuela como muchas otras mujeres cautivas haya creído que el matrimonio era un pasaporte a la libertad pero pronto se dio cuenta que no era así y en su búsqueda infructuosa para darle un sentido y una dirección a su vida descubrió las ideas ilustradas independentistas de los patriotas. Para ese entonces estaba instalada en Lima con su esposo y como lo afirma ella en su correspondencia se aburría soberanamente con el señor doctor. Fue en esta ciudad donde empezó a preguntar salores y a participar activamente en las tertulias que organizaban las damas criollas que apoyaban el movimiento patriota. Una de ellas Rosa Campuzano fue muy importante en su formación política. Estas mujeres trabajaban alegrando el favor de la causa distribuyendo propaganda y realizando actividades de espionaje tarea para la cual fue entrenada por Rosa. La capacidad de convencimiento de la joven y técnica que para entonces tenía 25 años era muy grande a tal punto que logró convencer a su medio hermano José María quien era miembro del ejército realista y tenía su mano en Pacallón de abandonar de abandonar las filas realistas y pasarse del lado patriota con toda su tropa. ¡Qué gasto! Manuela Sáenz entregó todos sus bienes materiales a la causa libertaria con su dinero se compraban pertrechos comida y todo lo que la tropa necesitaba por su trabajo en aporte al ejército patriota Manuela Rosa y otras 112 mujeres celales y 32 mojas o sea que Manuela no era la banda había más más de 140 mujeres fueron condecoradas con la orden del sol creada por el otro gran libertador José de San Martín la banda que atraviesa su torso en el retrato realizado en el siglo XX por un director de Atenido Salas es esa condecoración que ella quedó siempre con el mundo no hay nada más seductor para una persona rebelde con test acabe que otra igual es por eso que el encuentro de Manuela y Simón fue determinante para los dos se conocieron en la entrada triunfal de libertadora Kiko acto que ella había preparado con otras gentes que apoyaban la causa ella tenía 27 años y el 39 la empatía fue inmediata ella era tan culta como él tan brillante en la disertación política como él incluso más apasionada visionaria como lo ha dicho el doctor y atrevida muy pronto se dio cuenta de las divisiones que se gestaban en el campo patriota y no dudó en adentrarlo sus capacidades políticas y de entrega militar fueron reconocidas tanto por Bolívar como por Sucre quien la admiraba profundamente Manuela participó activamente en las batallas junto a personas de la talla de Sucre y según se reconoce en diversas fuentes su ejercicio militar fue determinante la victoria de la batalla de Ayacucho Manuela era una excelente jinete desde niño si no cómo podía entenderse de otra manera sus continuos desplazamientos con la geografía a la par que el ejército patriota también sabía manejar armas y tenía un arrojo impresionante en esas batallas llegó un informe dictado por reconocimiento a su valentía su sugiere al libertador darle cargo de capitana de los aves del ejército colombiano esto lo saqué de una carta que su premedia oliva después de Ayacucho llegó a tener el título de coronela del ejército colombiano es por esto que haber recogido su nombre como la mancha del libertador es una religión histórica interdonable así como el hecho mismo de llamarla manguerita en el caso de Manuela Sáenz como en otros personajes históricos femeninos el problema no radica en la importancia que tuvieron en su tiempo ese directo de Manuela fue reconocida en el periodo independentista como un gran personaje es por esto que en torno a ella se hicieron múltiples leyendas que se quedaron en la tradición oral y que gracias a ellas se hizo necesario hacer la búsqueda de su violencia este ataque fue su relación con el libertador la que nos ha permitido tener noticias de esta gran mujer y de ver su verdadera identidad pero Manuela fue una mujer en búsqueda de libertad tanto en su vida personal como en su vida pública su deseo profundo de la causa patriótica con el ideal de fundar una patria grande y libre donde ella tuviera su lugar el que ella quería el que sabía que le pertenecía los recientes estudios sobre su vida nos permiten ver hasta donde esta mujer era avanzada para su tiempo Manuela conocía el saber de su tiempo hablaba inglés conocía a fondo los filósofos ilustrados sabía bailar cantar y tal vez lo más destacable era una mujer que escribía llevó un diario desde un grupo joven y escribió hasta que la sorprendió la muerte además estableció correspondencia escrita con muchos personales de su tiempo al leer sus diarios y su correspondencia es posible deducir que la relación que tenía con sus esclavas Natal y Monatán mujeres que la acompañaron desde niña no era una relación de amas de esclavas sino más bien una relación de complicidad de amistad y de compromiso político común que las llevó a permanecer juntas hasta la muerte Natal y Monatán eran también patriotas al igual que ella estaban en busca de un lugar para ser libres trabajaron con los tías y en apoyo a la causa patriota para este punto es muy interesante conocer el trabajo de Michelle Handelman que escribe sobre una novela de una escritora ecuatoriana que se llama Luz Argentina Chihuahua donde habla esta mujer hace toda una investigación histórica y escribe esta novela sobre estas dos esclavas que no eran no eran muy distintas de una novela que ahora sí eran espías eran guerreras y conspiraban por tener una familia para ellas bien o sea que lo que lo que concluye aquí es que la relación con estas dos mujeres era una relación distinta a la edad de amo y esclavo una de ellas la acompañó y murió con ella en su destierro de parte la relación con Simón Bolívar solo duró ocho años sus encuentros fueron pocos y cortos lo que nos permite inferir que la relación erótica que sin duda existía no era el elemento fundamental de la relación o visto de otro modo que la pasión que los unía no era solo una pasión de orden físico sino algo más fuerte y espiritual como se puede evidenciar en la correspondencia que existían entre los dos la última carta que Simón Bolívar le envía la escribe en estado agonizante y en ella le suplica que venga a su lado por su parte doña Manuela en su destierro de paita le siguió escribiendo hasta su propia muerte la pasión que los unía tenía que ver con un proyecto político de la patria grande de la venta como ella lo afirmaba tan claramente a finales de 1830 cuando el libertador abandona Bogotá derrotado Manuela queda en manos de sus enemigos y es desgranada y desterrada se va a su tierra a Ecuador pero igualmente el presidente Roma Fuerte la destierva y la envía a mano Manuela vive aquí por más de 20 años o por 20 años la victoria llega al puerto y en sus hermanas negras mueren son quemadas y enterradas en una fosa su casa es incinerada el archivo personal de Bolívar que ella había custodiado durante esos casi 30 años es rescatado antes de que desaparecieran el fuego muchos de esos documentos se encuentran en el archivo nacional de Colombia y nadie los ha mirado otros están aún perdidos con esta apretada síntesis sobre algunos aspectos de la vida de Manuela Sáenz he pretendido demostrar que es un personaje histórico de la misma talla de los próximos hombres que conocen ya dos minuticos entonces voy a parar aquí y voy a leer las conclusiones que sacó de esta de la lectura el enfoque de Kennedy nos permite afirmar que Manuela Sáenz realizó una gestión tanto en el proceso de liberación de América Latina como en el proceso de liberación de las mujeres de América Latina una agencia es un ejercicio político que busca reposicionar al sujeto imprimido invisibilizado subordinado en este caso el sujeto americano y el sujeto mujer de igual forma podríamos considerar al sujeto mujer negra como lo plantea Argentina Chihuahua se puede afirmar que fue Simón Bolívar el amante de Manuela no lo contrario ella era la que estaba casada no él por otra parte y como consta en las correspondencias salvadas de la hoguera la agencia de Manuela en las decisiones del libertador y de los patriotas fue extensa y muy importante además es factible observar que su búsqueda de singularidad humana hizo que muchos de sus comportamientos y actuaciones fueron discursionados con el fin de destruirla históricamente el hecho de que fuera fuerte usar uniforme militar y fumar al tabaco ha sido leído como un comportamiento guarundí un marimacho no como el comportamiento de una persona libre capaz y decidida su capacidad visionaria que le permitía reconocer en otros las malas intenciones la mentira y el engaño fueron leídos como el comportamiento de una loca incluso por el mismo Bolívar quien la llamaba mi amada loca al quitarle a Manuela esos estereotipos patriarcales con los que se ha leído encontramos una figura potente iluminada y una mujer libre como libre se puede ser en esta vida el gobierno de Venezuela hizo una música exhaustiva para recuperar sus restos yo no sé realmente si esos restos ese entierro que se hizo y todo esto son realmente los restos de Manuela sabe pero no quería pero bueno está enterrada al lado del libertador aunque sea simbólicamente hay un elemento que me parece importante decir que no dije abajo es que cuando se empezó a recoger la bibliografía sobre Bolívar el presidente de Venezuela de aquel entonces hizo quemar las cartas muchas de las cartas y de la correspondencia de Manuela para que no se supiera quién era ella porque consideraban que eso le quitaba brillo al video muchas gracias en ese acto cultural pues estarán Fernando Salazar la orquesta juvenil de Itarras del Valle del Cauca la maestra Laura Velázquez el grupo Fondo Azul y la pareja conformada por los niños Paula Andrea y Jel va a ser pues un acto acá esperamos que ustedes nos acompañen que sean además multiplicadores para que este escenario sea nutrido en el día de mañana de esta manera de esta manera le damos la palabra al abogado Abelardo Miranda Carabalí es que le pusieron el gris y entonces yo acabo de descubrir el gris no sabía que Abelardo tenía nombre compuesto Abelardo es abogado está aspirando a terminar una maestría y es un hombre que se ha adentrado por los caminos de la etnoeducación entonces le damos una bienvenida al doctor Abelardo este es el gris y el hombre poniendo su sitio a Manolito Sáez el sitio que merece el sitio de mover capitán de la guerra en el que tuvo que ver con muchas causas de más invadoras afortunadamente buenas noches a todos misma y Armando nos movió la oportunidad de lo que yo quería manifestar gracias le agradezco muchísimo obviamente Armando Armando y Alberto Piero sobre todo Armando y Rubio le voy a invitar un momentito que cierren los ojos por favor que me acompañen este ejercicio hombre hombre de siempre hermano mío lanzado del doble ove vesticular del padre hacia la noche la sed y la sed la sed de la Esas palabras son un fragmento poético modificado por mí del sueño de la escalinata de Alberto Salamián, de Jorge Salamián, a lo largo de la necesidad de unir la humanidad en torno a lo que somos nosotros. Hace unos días, con mi amigo Luis, hicimos un ejercicio en Canal 2. Es desde el punto histórico de Manuel Ayuda desde el punto de vista de los simbolismos y los signos que implican resaltar la figura de Manuel Ayuda Salamián. Esos simbolismos son fundamentalmente importantes para lo que yo he querido hacer en los últimos años desde el punto de vista del que decía Armando, la maestría en filosofía y el derecho de derechos humanos contemporáneos. que tiene que ver con la pregunta que me he venido haciendo durante años. ¿Por qué, si estamos tan modernizados en una constitución como la que tenemos, la ley constitucional prácticamente no es valla, no funciona, es ineficaz el funcionamiento? ¿Por qué tenemos que acudir a normas especiales, ejercicios muy específicos para poder defender los derechos mismos, como el derecho a la vida, como el derecho a la honra, todo esto? La respuesta había encontrado un poco en la colonia, porque fue la colonia nuestra y cómo se vino tejiendo, cómo se vino construyendo y cómo vino negando humanidad. ¿Cómo hasta hoy hay unos seres humanos que no son iguales? Porque tenemos que construir normas específicas y especiales para ellos. Normas que se llaman normas de acción afirmativa y discriminación positiva. Tenemos que afirmar de que es un ser humano, la teoría de la reconoción es de las sinfraícesis, por ejemplo. Donde ser humano es reconocido, autoreconocido. Yo considero que la falla no está en la norma, la falla está en la educación moral que nos han venido dando, de estructura racista y discriminante. Y lo ilustro en el marco dentro de esta expresión que no es mía, señor Eduardo Galeano, en una publicación que le hicieron a la revista boheña, no me acuerdo en el año 1921, la revista cubana, que le pregunta sobre el problema del pensamiento de América Latina. La América del Latos Romano. Una América como la nuestra, como si nosotros volvamos a italiano. Pero nosotros decimos América Latina. La América del Latos. Porque aquí no hay ningún italiano, que decimos somos latinos. Y que alguien por allá lo dijo. Me preguntaron, ¿cómo es la cultura de América Latina? Y el señor lo decía, la cultura de América Latina es un rostro de rostros. Un rostro múltiplo. Es un rostro de rostros que no podemos ver, porque tenemos muchas máscaras. Una de las máscaras es el eritismo que ha hecho la historia, no está de ser hecha por ricos. Donde la elaboración histórica, la cultura, la política, la filosofía, el economía, está hecha por la hecha. O sea, los pobres y las masas no cuentan. Y aún en este ejercicio veo eso un poco. La otra máscara es el racismo. Que ha hecho el estudio de la América Latina, una historia hecha por blancos. Porque lo que llaman democracia racial en América Latina, implica que los de Ipilcar está más arriba, los de Ipilcar está más arriba, y la otra máscara es el machismo. Que ha negado la mitad de la América controlada por mujeres. Esto lo que la han hecho de los hombres. Y los discursos están encaminados a que sigamos creyendo esto. Y por ende es tan difícil, como le decía yo a Díctor, es tan difícil crear normas nuevas que regulen la represión y la opresión que existe por la mujer. Normas nuevas como, por ejemplo, la violencia entre la familia, finalmente se inclina hacia la mujer. El vernicidio que se inclina hacia la mujer, la quema con ácido que se inclina hacia la mujer. Claro, el hombre está bien, pero se inclina en su punto. Y es difícil que las mismas mujeres lo vean. Que también el discurso se ha hecho creer que es el hombre físico fallos y no puede ser la mujer prima. Puede ser la mujer. Y la otra máscara, decía Galeano, es el militarismo. Que ha hecho la historia de América Latina en la historia de batalgas y hipópejas éticas. Batalga y Guantanlo de Vargas, la de Puchincha, la de Acaba, todas las que hemos dicho y las que nos acordamos. Ese entrenamiento, esa humanificación, viene desde el colegio, viene desde la casa, viene desde la escuela, y eso. Que aún siendo los Estados tenemos también ese mismo otro tipo de entrenamiento. Y decía Galeano, yo admiro mucho a Bolívar, pero más admiro a Simón Rodríguez por su maestro. Y como fuente de la idea creadora, tiene más para contar nuestro grupo de Bolívar. Esto lo digo por lo siguiente. Hay que hacer un ejercicio, hay que hacer un esfuerzo de plantear la cultura. Hay que hacer un esfuerzo fundamental de plantear la cultura para poder garantizar una mejor vida hoy. Si no lo hacemos, corremos el peligro de que todos nos unemos de lo que viene pasando. El femicidio, la discriminación, que vive a María Marracismo, que es la acusación. De forma disimulada, los teóricos conceptualistas han hablado de discriminación hasta la muerte de María Marracismo. Es decir, esa mujer que puedo matar no es humana. No tiene la categoría de hombre masculino andro o andro, sino que tiene la posibilidad de que la asesine y pase de agachada frente a la regla. Ahora, más difícil es la regla jurídica, pero sobre todo la regla moral que comienza a justificar el hecho. Y eso se debe específicamente a que no tenemos referenciales importantes, no tenemos modelos que garantizan y nos fortalezcan frente al tema de lo que implica nuestra ingeniera o nuestra ingeniera aquí. No tenemos modelos que nos permitan replantear el tema del racismo. No los trabajamos tampoco. No hemos trabajado modelos que nos permitan replantear muchos temas que jurídicamente nos obligan por la fuerza. y no los tenemos porque todavía tendríamos en el imponso de la construcción de la colonia. Hay una decisión interesante que lo manifiesto porque implica comenzar a pensarlo. Dicen los Toteca de Nahuales de México, que significa un hombre de conocimiento y poder, dicen, decía Don Juan, la realidad es una descripción que nos contaron desde el momento mismo en que nacemos. y que comenzamos a defender y amar. Nos han contado una realidad falsa que nosotros defendemos en nuestra conducta y en lo que decimos. No lo hablamos. Todavía estamos diciendo que Manuela es la amante del dictador. La amante del dictador. O sea, una cosa pegada a un sujeto pegado una mujer que depende de... Todavía estamos diciendo que era muy fuerte, que era masculina, bueno, todo es un sujeto para negarla a los otros niños. Y todavía en la descripción de la historia te escucho, siempre, te escucho la negación de los momentos. Jonathan los correos de los cimarrones. Que ustedes ni en los colegios ni en las universidades lo tienen. Los correos de los cimarrones. Los cimarrones es presunto que usaban los españoles para que dices a los toros salvajes que primero llamaban a la gente preamericana del tiguanquizuyo. Es la forma como le llamaban al consejo inca. Y lo digo porque siendo nosotros de acá debemos de buscarlos. Bueno, llamaban también a la América de eso del tiguanquizuyo. Ha sido realmente olvidado y al olvidarlo nos olvidamos de nosotros mismos. Pero llamaban cimarrones a los que llaman a los indiaindos. Y después le llamaban a los negros de todos los salvajes que se huelan, que se escapan, que se rompen el centro. Jonathan y Jonathan eran de de los pueblos africanos que consideran desde que la esclavitud no era posible. Que antes que los europeos se pensaran en la liberación, antes de que los franceses se pensaran en la liberación, ya ellos habían planteado la liberación. Porque no copiaron la simbología cristiana católica de esclavización. no se creyeron el discurso de negación de humanidad. O sea, no es gratuito que colocan en la historia todavía como las esclavas negras que les vuelve la misma relación de negación de humanidad en la resaltación de Manuel. Se debe a que el entrenamiento cultural nuestro implica que no tenemos a mujeres dentro de nuestro contenido mental. Como no las tenemos no podemos hacer referencia a ellas, obviamente. La verdad, si vos en serio tampoco conozco mucho de Jonathan y tampoco conozco mucho de Casilda Condomín, de Belén. La guerrera nuestra que le dio a liberar al valle del Cauca, al Gran Cauca, donde estamos en este momento parados, no la conocemos. Hablando de las hermanas nuestras, hablando de los palentes que están dedicados a la cultura de las haciendas y los hacendados. ¿Estás haciendo esto de esta manera? Van 12 minutos, me dieron 20. Así que, de forma insurrecta, ¿qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? De forma un poquito insurrecta con mis amigos, que me van a invitar, espero que me van a invitar. Quisiera que Johanna Cuenca viniera en un momento, a ver por lo que Johanna Cuenca, la chimiecha de de casi de condominio. A propósito, sí, también a propósito. Lo que estamos diciendo hoy es que se volvamos a a Manuela, si tenemos referentes históricos nuestros, por donde corren nuestras casas, yo le voy a invitar a que en esa presentación te tomes cinco minutos, yo me hago atrás para querer aprender algo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Johanna Cuenca, yo soy antropóloga de la Universidad Nacional, pues hemos venido haciendo una investigación sobre todo lo que son los procesos de investigación étnica, pero para reflejarlos también en la educación de los niños, de preescolar hasta bachillerato para que nos acloremos también de lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo en nuestras culturas desde hace muchísimos años. Bueno, entonces les voy a contar la historia de mi tatarabuela, que fue pues mi bisabuela la que la cuidó hasta la última, ella nos dejó un legado de libros, nos dejó también mucho saber, mucho amor hacia nuestra cultura y también para dejar un legado ancestral y regándolo hacia nuestra patria, porque es que no solamente es África, es todo lo que viene de nosotros desde el corazón y lo que vamos luchando, lo que vamos dejando. Casilda Kunduní de Belén había nacido en Mali, en el África Occidental en 1823, tuvo 14 hijos y más de 60 nietos a quienes les heredó su gran legado de liderazgo libertario. Llegó a Cartagena de Indias en un barco negrero y fue vendida junto a otros jóvenes africanos, hombres y mujeres y fue vendida a un comerciante español de nombre Pedro González, que la revendió para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de los ingenieros en Palmira. A más de 900 kilómetros del sur de Cartagena, al sur de Cartagena, Casilda Kunduní, más conocida como la Negra Casilda, vivió muchos años como esclava en las plantaciones de caña de azúcar hasta que en el año de 1840 se fugó a las montañas de Palmira con 400 cimarrones más, organizándose en el palenque dirigido por ella. Desde ese día, ella junto con los demás negros cimarrones empezaron a promover la fuga de otros esclavos. Aconteció que un día Casilda fue capturada e iba a ser descuartizada junto con los demás cimarrones para que no siguieran incitando a los otros negros de jugarse. Pero con sus conocimientos de magia y de brujería logró escapar para continuar liberando a un pueblo del yugo esclavista. El 21 de mayo de 1851 se firmó la abolición de la esclavitud en Colombia, pero lastimosamente esa abolición solo se hizo parcialmente porque en algunos lugares de los actuales departamentos del Valle, Cauca, Chocó y Bolívar los negros siguieron siendo perseguidos y esclavizados por sus manos blancos. La Negra Casilda además del liderazgo fue admirada por sus conocimientos de magia y medicina natural que en esos momentos no eran conscientes pues la iglesia católica la veía como una bruma, era descendiente pues de un sacerdote vudú, ella simplemente estaba hablando de las medicinas y de los sabores ancestrales que venían de África. Curaba con hierbas, semillas y su especialidad eran las picaduras de serpientes y de otras alimayas. Una mujer que tuvo un gran liderazgo y mucha sabiduría, era devolta de sus dioses africanos y no aceptó convertirse nunca en catolicismo, siempre consideró la religión de sus escravizadores y verdugos, fue una mujer guerrera que nunca agachó la cabeza ni se deshumillaron a tratar por ningún blanco, era esbelta, alta y de hermoso cuerpo, cantadora de cantos nativos, dueña de una bella voz y tocaba la maringua, era muy orgullosa de su raza y dueña de un espíritu libre y guerrero. Casilda aprendió a leer y a escribir e igualmente enseñó a los cimarrones e indígenas junto con los que había escapado y ayudaba a escapar. En la época que vivió con un español criollo que fue el padre de sus primeros cinco hijos, apoyó a su compañera y actuó como intermediario para que los negros de varias haciendas se juzgaran. Acusado de conspiración, fue fusilado en abril de 1857, en la que ahora se denomina la plaza de Bolívar de Palmira. Después de que Casilda tuvo su segundo marido llamado Juan Gregorio Caicedo Caicedo, hijo de africanos esclavizados, padre y madre, nacido en Guapi, campo, curandero, brujo y hechicero, también rebelde, que después de ser declarado liberto, salió de Guapi en busca de una oportunidad de vida en Cali, donde se encontró con varios paisanos que lo llevaron a trabajar como jornalero en el ingenio Manuelita, donde conoció a Casilda, se enamoraron y se casaron y tuvieron nueve hijos. Al pasar los años Casilda encontró a su padre quien había dejado de ver desde cuando eran niñas. La llevaron a los ingenios azucareros y su padre que era un hukam o sacerdote vudú y que también llegó de Mali en el mismo barco negrero le transmitió sus conocimientos secretos y la apoyó para que siguieran con la causa de ayudar a los negros e indígenas, ya que lograron su sueño de libertad. Casilda se infiltró como jornalera en las plantaciones de caña y les dio a los esclavos un polvo tóxico y narcótico para que cuando terminara su día de trabajo se lo echaran en las bebidas de los blancos y así pudieran unirse al ejército negro. También convenció a las esclavas de la cocina para que hicieran lo mismo y con eso se lograron muchos negros indígenas y se unieran a la causa libertaria que hasta el 14 de febrero de 1862 junto a más de 200 negros mulgados e indígenas vencieron al ejército criollo de panina que les triplicaba eran más de mil y ellos simplemente eran 200. Fue un día glorioso para todos los esclavos que llevaban muchos años luchando por su libertad. Casilda con rumida en Belén fue una líder con acciones libertarias muy parecidas al líder negro Bengo de Ojo. Esto fue en el siglo XVII y ella llegó después y ella inspirada en eso también hizo su lucha libertaria o sea una mujer también inspirada en luchas de otros pero entonces aquí era que eran entre hombres y mujeres o sea estábamos en igual porque vivíamos en un mismo yugo y no estábamos discriminándonos ni estábamos en la situación que está pasando ahora era por una misma misión y una misma libertad negros africanos que llegaron como esclavos tan pronto se desembarcaron en Cartagena ella se enteró de este líder quien fue a partir de ese momento su gran inspiración ella murió en octubre de 1945 en Palmira y no fue enterrada ni en ningún cementerio porque los blancos influenciados por construcciones y creencias religiosas heredadas de sus ancestros españoles dijeron que ella no era digna de enterrarse en un partido cristiano porque era negra y porque la consideraban una rebelde enemiga de las autoridades civiles eclesiásticas militares que en pleno siglo XX seguían considerándose como un delito que un negro revelara y luchara por su libertad Casita Kundumir de Belén fue la verdadera libertaria de los negros en el valle del Cauca mujer fuerte valiente y longeva vivió sus últimos años de existencia al cuidado de una de sus nietas y murió una dada avanzada de 123 años mi tatarabuela dejó unos libros también ella dejó muchos saberes muy pocos libros pues han salido pues a flote porque la verdad el descendiente que vendió el libro lo vendió el ingenio Manuelita entonces pues mi familia no estuvo de acuerdo nosotros nos reunimos una vez al año en diciembre para la época de diciembre a hablar de esto que tenemos un altar fue enterrada sí pero fue enterrada en una zona de los palenques del Cauca nosotros todavía le hacemos muchos atributos vivo muy orgullosa de la escendencia que tenemos todos somos parte de esto muchas gracias a ustedes sí como decía el doctor Armando hay mucha brujería pero la palabra brujería y la palabra brujería que significa hombre sabio lo que pasa es que la estructura de la colonia usa el lenguaje para ganarnos para ganarnos lo otro lo seguimos usando precisamente porque fue la descripción del mundo que me hicieron lo que les di no era por poetizar a los coltecas es que es la descripción del mundo que me hicieron por eso aún teniendo la evidencia las formas no podemos ver yo le agradezco acá junto a Giovanna que haya intervenido estaba preocupado porque me iba a llegar afortunadamente usted me dejaron de boca primera que tenía que hablar sino ella era ella para que recordemos aquí tenemos a la gente que era para incorporarlo porque ese tipo de ejercicios es para acciones y con esto me saco un clavo que me quedó híteras de días porque dice y la otra mujer ¿de dónde está? la otra mujer y llego a esta niña maravillosa que me oficina y cita conmigo bueno esto hace relación y conexión con todo lo que hacemos nosotros no como mujeres y hombres sino como humanidad no como negros blancos sino como humanidad yo quiero resaltar ya para cerrar dentro de este contexto a un gran maestro que estuvo en Colombia y en las Américas que es muy respetable a nivel mundial y que aquí casi no lo estudiamos muerto hace relativamente poco cuando se apartó de ella haciendo referencia a lo que decía Giovanna que a lo de ella era condomín y a las referencias que decían los maestros ahora sobre Jonathan Jonathan eso no es francés esa concepción mental de liberación en francesa ni es ni es española es muy antiguo y tiene que ver precisamente con los Yorualukuní yo soy un carabalí y el último me adentré al estudio de mi raíz Manuel Zapata en el libro Chambél Gran Punta manifiesta lo siguiente hace una referencia a un sacerdote de Nigafúa que escucha una maldición de una deidad de Uruguay llamada Sangó Sangó que es la deidad de la debilidad masculina y también la debilidad y la feminidad en una guerra en terrenos dice Manuel Zapata para ilustrar y lo propio de la esclavización la cultura de la colonia también como cultura máxima de secuestro de todo lo humano que es la colonia que se puede secuestrar todo lo humano no solamente físicamente a la gente de la música se secuestran la mente de la gente él trata de buscarle una respuesta mítica al fenómeno esclavicionista y está asociado a las guerras de los pueblos africanos en el momento de la trata esclavicionista él dice que escucha una maldición porque Changó fue arrojado en una ciudad que se llamaba Ileife la ciudad sagrada y en vez de irse en la ciudad sagrada porque comete un delito digamos no lo digo ahora porque hay que resumir entonces Changó condena a los signos de Obafurum o Bac hombre los signos de Illa Illa o madre o sea el primer Adán y la primera Eva africana a venir acá a pagar en el exilio de las Américas y lo relaciona así con la tierra olvidada por los dos mares hablando por ejemplo de México otra zona donde están los antiguos Olmecas que da la casualidad que tienen rasgos negros la casualidad ¿cierto? la casualidad antropológica que son negros una casualidad antropológica tremenda eso fue un error ahí que se equivocó el tipo que hizo la iconografía pero ahí están las caras gigantescas que hablan de esa correlación en ese ejercicio María Zapata trata de ilustrar de forma mítica el fenómeno y trata de hablar de los panteones de los dioses ya no griegos fotocopias y uno analiza los pataquíes fotocopias que hicieron los griegos del fenómeno de la construcción de las edades negras ¿sí? para llamarlas de esta manera para que lo entendamos mejor y dice cómo cómo él envía digamos a la carta negrera a los pueblos africanos a los pueblos africanos no a los negros sino a los pueblos a los pueblos africanos pero él manifiesta que el hombre despierta en su liberación y esa es verdad en la liberación es lo que ustedes llaman de alguna manera la rebeldía de Natán y de Natán y de toda esta gente no hay una estructura conceptual fuerte una estructura conceptual fuerte filosófica política e ideológica de esos pueblos que alimentan lo que la gente en condición europea de libertad tuvo si quieren hacer un paralelismo esta señora me lo veía corbalana chinena habla del pensamiento indígena en Europa hablando de cómo los grupos fueron influenciados por la gente también los grupos fueron influenciados por los africanos y ya para finalizar Marisa Parta dice en sueños he escuchado la maldición de Changó sueño entre sueños los hijos de Guafulum los hijos de Illa en blancas naves de muerte serán transportados las globas blancas como le llamaban en Zapata a la a la a los hombres que manejan la trata europea a otros pueblos serán transportados olvidadores de sus dioses de sus oristas sus nombres olvidarán los pancirán sin huella donde donde sembrar su sin barro donde sembrar su huella sin techo donde mutar su sueño pero al final dice pero nacerá un hombre y cuando estos hablan de hombre de puntú como decíamos en su la cuando hablan de humanidad no de hombre negro ni de hombre blanco ni de verde ni de azul hablan de humanidad pero nacerá a reloj de changón nacerá un hombre hijo negro hijo indio hijo blanco por si no redimido tu libertad es tu destino romperás el cuello del amo que te niega liberarás a la abuela a la abuela orientada en la cocina al niño y construirás construirás una nueva dimensión esa es la parte de la historia oculta por eso yo le pedí a la hija a la nieta de la verdad que viniera si lo digo yo no es lo mismo pero si lo dice ella es pronto les agradezco mucho por su importante disertación le ofrezco excusas por tener que poner en este tedioso papel de limitar ahora nos acompaña Arnaldo Ríos Alvarado licenciado en educación con una maestría en ciencias y un doctorado en educación director director del departamento de investigaciones de la universidad 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 muy auténtico de la universidad con ustedes después hablamos buenas tardes agradecer a mi directo amigo Armando Palau por esta invitación al centro de pensamiento y a la academia de historia ha sido un deleite escuchar a la compañera y a mis queridos amigos que me antecedieron en el uso de la palabra yo traje por respeto a a la mesa algo que no suelo hacer traje este asunto es fin dice el amor como acción política o la política como acción del amor vivo el amigo muerto lo de enero Manuel Azaez no solo se controlan las poblaciones mediante el miedo todo indica que en los comienzos de todas las grandes civilizaciones incluidas las modernas hubo inauditos derroches de amor cuando Eros está ausente el logo deja de ser conocimiento real y profundo y se transmute en una colección de datos nada más afino a mi querido amigo Alain Badiou escribe Manuela cuartel general de Paz escribe Uribe al cuartel general de Paz 30 de enero 1823 mi adorada Manuelita recibí tu apreciable que regocijó mi alma al mismo tiempo que me hizo saltar de la cama de lo contrario éste hubiera sido víctima de la provocada ansiedad en mi Manuela Vella Manuela Vía hoy mismo dejo todo y voy con centella que traspase el universo a encontrarme con la más dulce y tierna mujercita que colma mis pasiones con el ansia infinita de gozarte aquí y ahora sin que importe las distancias ¿cómo lo sientes? ¿verdad que también estoy loco por ti? tú me nombras y me tienes al instante pues se acoste mi amiga que estoy en este momento cantando la música y tatareando el sonido que tú escuchas pienso en tus ojos tu cabello en el aroma de tu cuerpo y en la textura de tu piel y empaco inmediatamente como Marco Antonio gracias a Cleopatra veo tu eterna figura gris veo tu eterna figura ante mis ojos y escucho el murmullo que quiere escaparse de tu boca desesperadamente para salir a mi encuentro espérame y algo ataviada con ese verbo azul y trasparente igual que la ninfa que cautiva al amorado tuyo Simón en el amor recibe la conservación del género humano paradójicamente en el amor hay entrega total con una enajenación del civilismo por la otredad un desconocido al que se hace sin importar lazos sociales ni de parentesco quienes se aman son capaces de superar y arrojar por la onda todos los prejuicios morales y sociales los límites de clase y conferencias de edad cultura ideología luchas sociales religión o nacionalidad en la búsqueda de su media granja que permita la unidad en la distinción febrero 12 de 1823 a su excelencia general Simón Bolívar a más de encontrarme condenada por mis parientes de Quito la suerte al revés en mi matrimonio siempre supe desde el principio que sería así usted me incomoda con el comportamiento de usted de sus sentimientos que son desperdidos de toda realidad dice usted que me piensa me ama me idolatra cree usted que este destino puede ser justo no mil veces no quiere usted una separación por su propia determinación o por los auspicios de lo que usted llama honor la determinada que nos separa solo es la cegra de su determinación de usted que no lo ve más arranque si usted si quiere en su corazón de usted pero no en mí no lo tengo vivo por usted que si así no es para mí toda mi adoración por encima de todos sus prejuicios suya manuela al reconocer la existencia del otro su diferencia la imposibilidad de aprender y convertirlo en objeto respetando la alteridad y convirtiéndole en el motor del vínculo se hace el amor y el autismo unidad inseparable garantizada por la densidad del otro es de dos y allí está el amor lo contrario es solo sensualidad narcisista genitalidad sin destino más allá de distante fugaz por eso un mundo emerge cuando dos se besan en el otro no se experimenta en el otro no se experimenta como una disilusión sino como exaltación éxtasis y exageración del yo a pesar de sentir al otro como un ser superior lo que con él suceda los éxitos que tenga se consideran propios y se disfrutan de la misma manera sin fecha manuela llegaste de improviso como siempre sonriente notoria luz eras tú te miré y la noche fue tuya toda mis palabras mis sonrisas el viento que respiré y te enviaba en sus vinos el tiempo fue cómplice por el tiempo que alargué el discurso frente al congreso para verte frente a mí sin moverte quieta mía utilicé las palabras más suaves con sus dentes sugerí espacios terrenales con problemas que resolver mientras mi imaginación te recorría los generales que aplaudieron de pie no se imaginaron que describía la noche del martes en que nuestros caballos galoparon al insofo que la descripción de oportunidades para superar el problema de la guerra era la descripción de tus besos que los recursos que ayudarían para la compra de los salados de los caballos en fundar en tu uniforme de charreteras doradas el mismo con el que agresa la torpeza de quienes desconocen como se construye la vida mañana habrá otra sesión del congreso ¿verdad? Simón el otro como un ser superior sobre la base de este documento quiero proponer la siguiente conjetura el amor es la manifestación más esencial de la vida pero las personas lo consideran nada parte de la vida teniendo una mirada limitada un entendimiento pobre de la naturaleza del sentimiento al considerarlo una parte de la vida y no su manifestación más esencial como afirmaba León Torstoi pero quienes no entienden la vida afirman se trata de un sentimiento que aparece rara vez dura poco y es seguido de grandes sufrimientos pero en realidad el amor es el único sentimiento que resuelve las contradicciones de la vida generando el bienestar y en el sentimiento amoroso hay algo especial capaz de resolver todas las contradicciones de la vida y darnos un bienestar total un motivo a partir de la cual emerge nuestra vida y dice el señor Manuel sé que este señor me necesita lo sé y yo también a él ambos formamos un círculo de sentimientos donde la seguridad va en busca del refugio del otro lo que sea hasta ahora me dice que tengo razón y que mi madurez da la suficiente garantía de que un hombre de la valía de su excelencia se desvige en mí y al remontarnos a 1822 el día que Manuel escribió en su diálogo el día que me enamoré junio 22 de 1822 me di perfecta cuenta de que este señor hay una gran necesidad de cariño es fuerte pero débil en su interior de su alma lo que había donde sea incontenible de amor su excelencia trata de demostrar su alma siempre vivo pero en su mirada y en su rostro se adivina la tragedia me comentó de que él sentía que él se sentía en el sentido de su gloria de él pero que en verdad y lo dijo muy serio necesitaba de alguien confidente que le diera seguridad como siempre la relación entre Bolívar y Manuela se fortalecería por la capacidad de institución femenina su convicción en la lucha su cultura y su formación militar para que la mirada supere el relato patriarcal de un héroe el libertador que seduce a una doncella más entre comillas es necesario comprender la dimensión humana cultural y el corazón femenino de Manuela Sáenz durante su primer encuentro Bolívar reclamó varios de los clásicos griegos los cuales prosiguió Manuel intencionando a Bolívar y escribe Manuela entonces me cortó y empezó a recitarme en perfecto latín a Virgilio y a Horacio hablaba de los clásicos como si me hubiera conocido yo lo miraba y escuchaba entusiasmada y cuando tuve por fin la oportunidad le respondí dando licita de Tácito y Plutarco cosa que le llamó mucho la atención quedándose casi como muro y se asintiendo de mis pobres conocimientos con la cabeza diciendo si, si eso si si, si de igual forma en Palabra de Alessandra Rubén José de Espacio de Dios en el cuerpo peruano de Paita escribe esta mujer tan observadora e inteligente estudiosa de los clásicos y quien habla inglés fluido pero además de una mujer de gran cultura habla y lee escribe en inglés y francés lee los autores viejos y romanos en su propia lengua conoce las obras de los filósofos impensables de su época une a ello una gran belleza y extraordinaria sensualidad nervios de acero manejo de pistolas y espadas su leva yo no vivo de los prejuicios de la sociedad le gusta vestir de hombre y usa barril agua de verbena no conoce términos medios ni lices amor o odio amiga de mis amigos y enemiga de mis enemigos repite siempre camina siempre al borde de la vida una mirada que supere el papel de arcado podrá dar a Manuela su dimensión de persona extraordinaria en el contexto de la época en que la suya vivió hija natural recibe su primera formación en las lungas en un claustro se casa a los 20 años pero nunca amará a su marido lo hace para huir de la sociedad que tenga y sus prejuicios por eso viaja encantada a Lima en compañía de dos mujeres extraordinarias Jonathan y Nata quienes le acompañan y le cuidan a lo largo de su vida y quienes componen como diría Armando su célula básica de conspiración pues son ellas quienes le informan de los sentimientos del pueblo conspira activamente con los patriotas de los alimentos y esquía para ellos de noche vestida con sallo y manto a veces de hombre pega proclamas revolucionarios en las paredes de las casas desafiando a la autoridad de mi rey y burlando a los guardias enviados para aprenderla se hizo leyenda nadie supo que era ella antes de conocer a Bolívar se une a San Martín en el Perú y entre tantas acciones y leyendas las que lograron aquí es importante su trabajo y convencimiento en el batallón de Lumancia donde sus hermanos eran oficiales del trabajo el batallón como contaron con 996 hombres se une por los trabajos conspirativos de Manuela al ejército libertador por eso recibe la orden caballarista del sol y también de San Martín es en ese contexto como lo han dicho aquí también donde conoce a Bolívar es decir ella ya era un personaje por sí y conoce a Bolívar como le dijeron también en el seguido de su gloria en 1822 cuando también como dijeron lanza la corona que hace un arco en el corazón de Bolívar no solo física y alegóricamente sino para siempre quien al levantar la vista se entrecruza la mirada donde el espacio tiempo se congela y la eternidad en un instante es el límite entre el pájaro y la oriza y el amor se hace eterno la atracción de dos corazones genera el impulso y tal para que dos cuerpos se fundan vale recordar aquella noche narrar en la novela ahí les dejo la gloria es una novela que no ha hablado pero a mí me gustó tras varios días de espera en Quito comidas tras varios días de espera en Quito asfixiante que apenas les permitía comerse con las milagas el libertador y su nueva conquista habían podido por fin enfrentar su destino ella se desnudó por completo como lo había aprendido a hacerlo con aquel joven que se jugó en la noche de aquel convento pero en general apenas se quitó el sombrero el poncho y la chupa se bajó los pantalones para lucharse encima de ella con las gotas todavía calzadas minutos después interviraba la escarabuza por los abrazos del frío que se colaban por debajo de las hojas de la puerta del cuarto ella le pidió a Bolívar que la autorizara con su poncho el libertador se levantó de un salto cubrió la rosada del nudo de Manuela y después de ponerse la chupa se sentó al borde de la cama le pareció un buen momento para seguir su interrogatorio sobre sus bandanzas entonces desde este momento le iba a dotear ahora si puede contarme más de sus patrióticas misiones en Lima preguntó Bolívar señor mío usted tiene que esforzarse en dos cosas para que yo siga dispuesta a jugar mi matrimonio en esta cama le respondió ella la primera es preguntar menos y la segunda desempeñarse en el amor sin tantas prisas ese es un relato que he tomado que sea yo no dudo que no sea cierto pero lo he tomado como una muestra directa del problema del patriarcado el encuentro quisiera resaltar finalmente el encuentro entre San Martín y Bolívar y el papel que ella juega sobre el asunto de Guayaquil el encuentro entre San Martín y Bolívar y Guayaquil fue posible por Manuela Sáenz y Rosita Campuzano quien también mencionaba en muchos parajes de la historia queda en el ambiente que las mujeres solo bordaban las banderas pero no es así durante casi tres semanas que Bolívar permanece en Quito se tuvo el tiempo para profundizar en los temas políticos, diplomáticos y vitales la reunión sobre el llamado asunto de Guayaquil donde debería definirse la lesión al importante puerto a Perú a Ecuador el conocimiento de Manuel de Sáenz sobre San Martín le daría la ventaja estratégica a Bolívar sobre esto y así estos grandes dos ejos llegarían a un acuerdo y es así como el 13 de junio cuando el libertador llega al acuerdo pide consejo una vez más antes de la reunión con San Martín a Manuela quien le dice comillas vaya usted en persona e impresione a esos indecisos acójanos bajo su protección de la República de Colombia y encarque a su esténico del mando militar y político de este puerto y su provincia a San Martín le interesa Guayaquil claro no se lo merece ese yudo está siempre preocupado por la responsabilidad de él es la más parsimoniosa que haya en otro hombre cuando habla es flemático betónico lo mismo sucede cuando escribe además de todo la isla de San Martín es ególatra y le encanta la monarquía y el mojigado disponga usted de cualquiera de estos atributos además él le presentará una división por su propia cuenta Sáenz 1846 cuando surgió el asunto de Guayaquil yo conocía muy bien al general San Martín usé mi amistad con algunos de sus devotos especialmente conocidas para evaluar cosas necesarias a la causa de la elección de Guayaquil a Colombia 1846 Sáenz producto de la asesoría y el adecuado consejo los días del abril del 25 al 27 de julio entre San Martín y Bolívar se ratificaron la integración de Guayaquil al territorio colombiano resaltaron la relación con Santander y el círculo de oficiales de Bolívar entre ellos Córdobas el temor que irradiaba y como con la muerte de Libertador se produce su destierro confitándole en Paita donde la muerte la sorprende a las 10 de la tarde no sin antes recibir el homenaje y los honores de quienes le reconocían por su vento propio ante ella desfilaron Simún Rodríguez Carlos Solquín García García Moreno Ricardo Palma José Joaquín Olvedo el Cedrán Antonio de la Guerra Andrés Melgar y Giuseppe Garibaldi entre tantos otros que la historia no registra muchos llegan por curiosidad Manuela no habla de Libertador con ellos la historia no se cuenta la historia se hace y es allí en Paita donde se reencontrará con Simún Rodríguez y encontrará la muerte disfrazada dicteria el 23 de doviembre de 1856 a las 6 de la tarde yo quise darle un enfoque porque si si bien es cierto que comparto casi todo lo que los compañeros han dicho yo quisiera sacar algo de ese interredo a veces de ese enfrentamiento que hay entre hombres y mujeres que de todas maneras es legítimo no quiero desconocerlo pero que tiene que ver con lo que pasa en Colombia es decir el momento crucial que hay en Colombia es un momento de odio por las redes sociales por las presas por las medidas de comunicación y todo el mundo parece tener la razón y creo que es un país como dijo un profesor de la ley de estos días mía donde Dios nos ha abandonado porque se ha muerto hace mucho rato y fundamentalmente porque el odio nos da este es un país que necesita amor porque solo con amor se puede transformar el mundo y queremos transformarlo en la ideología claro que aquí los teóricos yo vengo en el estructuralismo marxista y los teóricos tanto de un bando como de otro piensan que estos son problemas ideológicos que se pueden resolver simplemente desde la manipulación de las masas y por eso no nos pueden construir un país porque no vamos a los problemas esenciales en un problema de un maniqueismo por eso yo quería rescatar la relación de Bolívar y Manuela como una historia de amor de amor de verdad y ese amor que supera la sensualidad aunque ella se da pero hay tiene un erotismo porque realmente sus cartas son eróticas y puede que ellos no tengan encuentros físicos pero como dijo alguien un amigo con una cuando fue a separar al hombre de la manzana a mi querido Alan Turing cuando conoce a la amiga de él que se enamora de él y le ofrece casarse y le dice que él es homosexual ella le dice no importa es que nuestras mentes se aman entonces que importa si bajan todas físicas o no y desde ese momento la relación de ellos no se sacaría de ese problema del patriarcado pues el sistema oficial aquí la han escrito los hombres ahí miren de mujeres en las causas pero realmente lo que es el pueblo los seres anónimos tanto hombres como mujeres parece que en la mujer se ve inclusive más fuerte eso pero todos los hombres entre ellos ese indio que le dice ella capitana en esta famosa batalla cuando ella dice que a la carga y el indio le obedece por ese amor de la mujer dirigiendo esas batallas esa capacidad de las mujeres reflejada en toda la historia de Colombia pues hay que recuperarla creo que hay una deuda de los académicos y hay una deuda de toda la sociedad y que volvamos a recoger y a poner en el sitio a las mujeres que han ocupado con su interés a como han entregado la vida por una causa y por la construcción de un país que todavía no hemos podido construir porque seguimos entre las conspiraciones del círculo santafereño con la periferia la respuesta es ese país solo lo podemos construir con amor y hay lo único que en este momento lo veo en Colombia muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno antes de conceder el uso de la palabra doctora Armando Barna Estefanía R. Cali a la Secretaría de Cultura del municipio de Santiago de Cali en especial a Carmen González directora del teatro al aire de los cristales y del programa Juez del Samán que nos permitió hacer el lanzamiento de este evento a la sociedad de mejoras públicas en cabeza de su presidenta María de Pilar García la hija de María Teresa de Isabaleta una gran feminista a la escuela superior de arte y su directora la maestra Laura Pegástis Morales al banco de la república que además nos permitió unos libros y unas donaciones que hemos compartido con los ponentes a la universidad libre que aunque la comunicación no fue muy fluida por lo menos el rector tuvo la referencia de contestarnos una carta y especialmente a la doctora Orfa Margarita Giraldos y unas empresas que nos aportaron la logística los recursos de Marcia Quilabana Guido Distribuidores Distribuidores SAS Mensajería Apolo Apolo El señor Héctor Arboleda Y el canal 2 y su director José Alberto Tejada